Cuando yo era más pequeña, la verdad que el tema de la historia propiamente tal y sobre todo la guerra del pacífico nace gracias a mi papá, porque mi padre uno de los regalos que me hizo fue adiós al séptimo de vida. Entonces en base a eso yo empiezo ya con temas de historia desde muy pequeña y cuando llegué acá a la ciudad de Antofagasta, bueno después de un largo tiempo buscando cómo poder incorporarme a algo que me hiciera sentir parte de la historia, tuve el gusto de conocer a Marisol y a la agrupación y ahí me acogieron como cantinera de la agrupación. La verdad que yo el año 2014 participé en la exposición de los niños héroes en la Casa de la Cultura. Fue un día que iba pasando y había una exposición y me ofrecieron trabajo. Ahí conocí a un amigo que es Raúl Elizalde, que es un comandante retirado del ejército y después que me dio toda la charla, todo lo que me habló de la exposición, me ofreció trabajo y al final me encanté. Terminé trabajando acá, después fui a Copiapó por un mes. Desde entonces me empezó a dar vuelta esto de hacer una exposición. Y el año 2017 lo primero que hice fue hacerme mi tenida de cantinera. Participé en el combate de la Concepción en el campo militar Antofagasta, que es una recreación, una alegoría. Y luego de eso participé cantando aquí en la ruina de Huanchaca con el ejército, en la gala del ejército que se hace el 18 de septiembre. Después de eso, seguí con el tema y dije, ¿cómo voy a vestir mi tenida de cantinera y no le voy a dar algo más honorífico, cierto? Y al final dije, ¿por qué no armó una exposición? Algunos me dijeron, es medio descabellada la idea, pero yo dije, no, lo voy a hacer. Y comencé armando paneles, yendo a Santiago, buscando antigüedades, porque parte de las cosas que tenemos nosotros son muy antiguas, hay cosas de 1800. Y ahí fue cuando este 14 de febrero del 2018 comenzamos la exposición y que tenemos que haber recibido más de 500 personas en el muelle histórico y de verdad estaban todos fascinados. Y desde entonces, como te digo, continuamos con esta idea de continuar. La verdad que yo por las exposiciones que hemos realizado, me hemos dado cuenta que hay mucha gente que no sabe que existían niños, 8 años, 12 años, que participaron en la guerra y que combatieron la guerra y murieron con nuestros soldados. Y así también las mujeres. Yo creo que la cantidad de gente que conoce a las mujeres es por la sargenta Candelaria, que es la más conocida. Pero no ven que hay otras mujeres que por detrás también lucharon como soldados. Y la verdad que lo asocian también mucho con el tema del séptimo de línea con la Leonora La Torre. Siempre nos han preguntado por ella, siendo que ella es un personaje que en sí no existe. Pero sí lo hicieron como para, yo creo que más que todo, para mostrar el rol de la mujer como todo lo que hacían. Pero yo con cada exposición, con cada vez que hacemos la alegoría de la Batalla de la Concepción, uno como que se llena más con el espíritu de la patria. Entonces para mí es un sentimiento que me siento orgullosa de poder representar a la mujer cantinera de esa época. Para mí es un orgullo.